El 100 pies tiene 16 pies. Ahora, ¿cómo incluimos a alguien que está afuera? Por ejemplo, llegó el Brian a Calla. ¿Y cómo lo incluyes al equipo? Pues todos van a tener que levantar el pie para que se incluya él. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Para qué la dinámica para formar equipos? Pues ahora son 100 pies grandotes, agárrense de los hombros. El 100 pies. El 100 pies. Fuerte, ¿cuántos pies? ¿Tiene el 100 pies? ¿El 100 pies? ¿Tiene 7 pies? 7 pies, 7 pies, 7 pies. A ver, vamos a ver. Este es el equipo número 1. Muy bien. Equipo número 2. Vamos a darle un fuerte aplauso al equipo 1 que va a trabajar este tema y al equipo 2 que va a trabajar el siguiente tema. ¿Estamos de acuerdo? Y aplaudimos a las muchachas y al joven que nos ayudó. Y se llevan ahorita 6 dinámicas. Está el calor fuerte, pero gracias a ustedes por apoyarme y por estar aquí. ¿Sí? Dinámica número 1. Rodillas. Orejas, nariz, boca. Le puedes cambiar al niño para que el niño se confunda. Rodillas. Lo avientas con las pompias. ¿Estamos de acuerdo? Segunda dinámica. Piedra, papel y tijera. Tercera, timba. Acuérdense. Que los papás sepan. Piedra, papel, tijera. Van tres dinámicas. ¿Qué es lo que se llama?